La refinería de petróleo SA, el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina y la sucursal de Servicios Médicos Cubanos merecieron el premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad en su 22ª edición. Los principales resultados tienen que ver fundamentalmente con el sistema de trabajo que tiene la sucursal y sobre todo con tener un sistema de gestión de la calidad y un trabajo en la calidad de todos los procesos que permite siempre tener en el centro de nuestra atención la satisfacción de nuestros clientes, la aplicación de la ciencia como una herramienta de gestión tener por supuesto nuestros estados financieros con una buena salud. Este ha sido el resultado de trabajo de un colectivo con más de 230 innovaciones de la COVID para acá un colectivo que realmente se ha impuesto la tarea de cumplir con las indicaciones que se nos ha dado por el país de buscar la excelencia en los servicios incluso la cooperación con otras entidades que nos satisface mucho que muchas de las entidades han estado con nosotros aquí hoy me satisface mucho recordar a compañeros incluso que no están como el caso de Rocker Estúa quien comenzó con nosotros en ese momento y hoy realmente desgraciadamente no está pero es parte de su legado, es parte de lo que nos dejó y es parte de lo que el colectivo ha seguido. Este centro va a continuar sobre todo sabiendo que hay que resolver muchos problemas pero sobre todo en el tema de lo más importante que es atender la salud y la seguridad del pueblo de Sin Fuego. Bueno, para nosotros primero es un gran regocijo ver obtenido este premio es algo que venimos trabajando hace bastantes años ya, lo hemos obtenido en otras ocasiones y en este último periodo hemos trabajado muy fuerte. Nuestro sistema ha luchado por integrar cada una de las aristas. Refinería es una empresa que atiende varios sectores son procesos ramales bien complejos y hemos logrado integrar cada uno de los sistemas en un sistema único integrado de gestión de la calidad que viene como traste por supuesto a este premio que por supuesto para nosotros ha sido una gran sorpresa estábamos trabajando pero siempre es una sorpresa haber llegado a este punto. Entre las finalistas aspirantes las entidades merecieron el galardón por el posicionamiento en el mercado de los servicios que ofrecen por la alta satisfacción y fidelidad de sus clientes una gestión ambiental consolidada el sobrecumplimiento de sus planes económicos y otros indicadores favorables. En el acto de premiación presidido por Marídez Fernández López primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio reconocieron además al resto de las instituciones en competencia y a los integrantes del comité de expertos encargado de la evaluación in situ de cada una de esas entidades. Alexandra Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos al pronunciar las palabras centrales resaltó la importancia del premio en el empeño de promover y estimular el desarrollo de la cultura por la calidad en la provincia convocó a la 23ª edición del Lauro y llamó a los nuevos actores económicos a incorporarse al certamen. Liz López García, Canal Cubano de Noticias.